Saludos chicos, voy a empezar a hacer un canal de youtube, quise compartir eso con ustedes, en el primer video ok, como donde vamos a estar haciendo cosas bonitas, de git, estaremos haciendo organizadores, por ejemplo yo ya hice una tapada, mira y hacemos guantecitos, todo, así que suscríbete y dale like o activa la campanita de abajo, ahí te aparecerán mis videos, así que adiós. Gracias.